Muy bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros compañeros y compañeras, siendo ya las seis y unos minutos, vamos a estar recibiendo a nuestros participantes de este curso de interculturalidad, género y gestión del medio ambiente en proyectos de innovación. Ya se están sumando a la sala, como ustedes saben, los especialistas técnicos de los proyectos, los subproyectos del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura que gestionan en alianza con Parua, Parua, el Instituto de Investigación y Desarrollo Andino. Entonces, conforme a nuestra programación, esta ya es la cuarta fecha de nuestro primer módulo, la cuarta y última de este primer módulo. Espero que le estén sacando provecho y damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras, ya se va sumando. Edith, muy bienvenida. Edith Gamboa, ingeniera, experta en las formulaciones. Luis Guevara desde Tizari, bienvenido. Marmel, ya se está comunicando, excelente. Tenemos entonces ya varios de nuestros colegas. Como ustedes saben, el tema de la interculturalidad y probablemente reflexionando y pensando acerca de los temas que hemos ido abordando, se habrán dado cuenta que no es simplemente conocer o saber de algunas características culturales, ¿no? Lleva mucho de filosofía, mucho de sociología, algún cierto abordaje de antropología. Y podríamos decir que hasta esto podría ser una disciplina muy profunda si es que quisiéramos investigar. Parte de ese esfuerzo hemos querido traer en este módulo estos conceptos, estos aspectos de reflexión para poder abordarlos en la ejecución de nuestros proyectos de acuicultura. Son un poco más de 16 proyectos en los que en este momento estamos en alianza y esperamos que la información de este módulo pueda servirles. Quiero recordarles que la información detallada, los documentos, lecturas, incluso algunas tareas de este módulo se encuentran ya indicadas en la plataforma de e-learning Canvas LMS del curso. Todos han recibido una invitación de acceso a través del correo electrónico que han indicado en su ficha de registro. Verifiquen si ya han podido ingresar. Si no pueden ingresar o requieren intentar nuevamente, por favor escríbanme para poder enviarles nuevamente la invitación. ¿Listo? Con estas primeras indicaciones entonces damos nuevamente la bienvenida a todos y todas. Y ya está con nosotros nuestra invitada para el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial y agradezco mucho su tiempo. En realidad es muy difícil para quien está en diferentes actividades. Está con nosotros la licenciada en Sociología, Stefi Yasmín Rojas Benavides. Bienvenida, estimada Stefi. Ella es geóloga, especialista en género, interculturalidad, innovación social y políticas públicas. Y además tiene trabajo, experiencia, perdón, en el trabajo en proyectos de cooperación internacional y gestión pública en entornos complejos. Además, no solamente por su formación en Sociología, sino especialmente por su trabajo específico en el trabajo con poblaciones indígenas. Es que apreciamos su experiencia y compartimos con ella esta primera, esta sesión. Entonces, bienvenida Stefi a esta cuarta y última sesión que tenemos en nuestro módulo y te doy el pase. Gracias, Stefi. Buenas noches con cada uno de los que hoy nos hemos dado cita en este espacio. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar un poco lo que hoy nos ha convocado aquí. Y bueno, entonces ya estamos en la sesión cuatro del módulo uno. Bueno, el espacio que me ha tocado compartir con ustedes, pues es acerca de la cosmovisión amazónica. Como ya se lo comentó, yo soy Stefi Rojas. Soy licenciada en Sociología. Tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo en España. Y bueno, el trabajo que he realizado en diversos puntos en el país me ha permitido conocer aspectos sobre lo que es gobernanza indígena, innovación social y políticas públicas. Bueno, porque también he tenido el gran placer de trabajar para el Estado, trabajando con estas poblaciones en diferentes partes del país. Y sobre todo creo que de toda esta pequeña hoja de vida lo que me define más es que también soy madre y sobre todo una ciudadana con muchas inquietudes. Y espero que este espacio que tenemos hoy, que es un poco más de una hora, nos permita compartir, aprender, por qué no debatir y discrepar. Porque creo que ese es el reto que tenemos como profesionales. Día a día ponernos un reto, algo que cuestionar, algo que pensar y que esto nos permita desde nuestras diversas profesiones poder aportar con el desarrollo, sobre todo de las poblaciones que sufren mayor inequidad. Con esto quiero un poco escucharlos y escucharlas primero. Y les presento aquí una serie de imágenes y quisiera simplemente que me digan lo primero que se les viene a la mente. Al ver esto, quisiera por favor, los que bueno, voluntariamente quieran, puedan abrir el micro y simplemente decirme qué se les viene a la mente cuando ven estas imágenes. Buenas tardes, soy Luis Guevara. Yo, bueno, creo que hay esta hermandad, también amazónico y a tu vendas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? En el chat, Ana dice que se ve selva, ¿no? Se siente a selva. Teresa dice comunidades indígenas amazónicas. Muy bien. Marmel, expresión cultural selvática. Muy bien. ¿Alguien más? Vuelve a decir, Ana, expresión cultural, perdón, Marmel, cultura selvática otra vez. Uh-huh. 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 Muy bien. ¿Alguien más? Selva Norte. Selva Norte. Selva Norte. Teresa, ¿por qué Selva Norte, Tere? ¿O es la parte, la, 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 la imagen te refiere a la zona norte de nuestro país, tal vez? Un, un poco por los diseños que observo, que son bastante distintos de los que he observado por la zona donde yo estoy, que estoy en el centro. Ah, en Selva Central. No, son completamente iguales, yo veo su diferencia. Y en algún momento he visto la vestimenta de, de, de las personas en Moyo Bamba, en las comunidades indígenas, se parece bastante, o lo relaciono visualmente con ellos. Uh-huh. Es verdad. Vale. Genial. ¿Podría agregar algo más? Claro, claro. Bienvenido. Identidad, identidad, Amazonía, la otredad. La otredad. Otredad. Muy bien. Lo otro. Vale. Entonces, pues me voy, me voy a quedar con esta lluvia de palabras y la voy a coger y la vamos a poner en un paréntesis para poder retomar más adelante, porque lo que ha salido ahora nos va a servir de mucho para poder un poco dinamizar las cosas que hoy quiero compartir con ustedes. Entonces, con esta pequeña introducción, o bueno, con esta pequeña muestra de imágenes sin haberles contado ni de lo que vamos a hablar o la estructura, quiero plantearles y plantearnos cuatro objetivos a partir de esta sesión, ¿no? El primero, poder atrevernos a romper mitos sobre lo que son poblaciones indígenas. En este caso, lo que he podido conocer del proyecto, ustedes van a trabajar con poblaciones asán, incas, nomads y engas, pero vamos a hablar en el conjunto de poblaciones indígenas. Entonces, atrevernos a romper mitos y ahora vamos a ver a qué mitos nos estamos refiriendo con esto. Lo segundo, repensar los diversos conceptos que nos ayuden a entender a las poblaciones indígenas. Para esto, yo he cogido algunos conceptos que ustedes ya han visto en las sesiones anteriores. Les traigo ahora unos dos conceptos más que son importantes conocerlos en este trabajo que vamos a realizar. Como objetivo tres, poder conocer algunos elementos culturales, políticos, económicos y sociales que nos permitan mejores intervenciones, tanto a partir de cooperación internacional, que es un proyecto que podemos ejecutar, o por qué no también a partir de gestión pública, ¿no? Porque quién sabe, cualquiera de nosotros en algún momento puede dar ese salto y es bueno tener esto en cuenta. Y finalmente poder sugerir algunas estrategias para intervenciones efectivas con poblaciones indígenas. Entonces, estos cuatro criterios los he organizado en cinco apartados. Bueno, realmente cuatro, porque el último son conclusiones. Perdón, cinco y el último conclusiones que tienen que ver con esta primera parte de romper mitos, es recuperar conceptos, algunos criterios para la intervención. Volver a traer un poco a la mesa este concepto tan permanente y tan latente en muchas intervenciones que se realiza a través de la cooperación o del Estado, que es el desarrollo sostenible. Y finalmente, algunas estrategias de trabajo con organizaciones indígenas. Y bueno, ya la última parte, poder reflexionar sobre lo que son conclusiones. Y le pongo aproximaciones para el debate, ¿no? Porque a pesar de ser conclusiones que se puedan sacar de este espacio, lo que nos interesa es eso, ¿no? Poder atrevernos a discrepar, a pensar, y sobre todo a compartir un poco de lo que hoy hemos traído. Bueno, entonces, y nuevamente pongo esta imagen que les ponía al inicio, porque era muy interesante saber qué es lo primero que como profesionales, en algunos casos que hayamos tenido o no el gran gusto de poder trabajar con poblaciones indígenas, ¿qué pensamos cuando vemos esto, no? Entonces, en la pequeña lluvia de ideas que han salido, pues ha salido hermandad, amazónico, que son atuendos, que es selva, que es una cultura selvática, selva norte, claro, acá he mezclado un poco de lo que es selva occidental, selva central, va bien, identidad, amazónico, otra edad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué en este ejercicio que hacemos de poder ver algunos elementos culturales no ha surgido, no ha rondado por nuestra cabeza categorías como ciudadanía, por ejemplo? O como persona, por ejemplo. ¿Por qué, qué tan complicado ha sido al ver estas imágenes, a un igual en el sentido de sujeto de derechos? Y lo pongo como una pregunta, porque, por ejemplo, no ha salido ningún concepto como, bueno, son peruanos, son ciudadanos, y ese tipo de conceptos que de alguna manera nos pueden poner en un estado de igualdad, de acceso a derechos, de igualdad de oportunidades, de igualdad de voz, de igualdad de propuesta, en el que podemos ponernos en el momento de trabajar con poblaciones indígenas. Y esto lo voy a dejar así como una pequeña reflexión abierta, porque justamente quiero tomar un poco esto que ha salido, para que nos atrevamos nosotros también a cuestionarnos, y sobre todo a reconocer la carga con la que nosotros vamos al momento de intervenir con una población indígena que pauta en gran medida todo lo que podamos hacer o no con estas poblaciones. Entonces, ingresamos así a esta primera parte, ¿no? A romper mitos y ver cómo dentro de todo este concepto que tenemos de poblaciones indígenas, en muchos sentidos hemos pasado de lo que nos describe diversas fuentes de literatura de poblaciones invisibles, ¿no? Que no existían antes, ahora ser poblaciones en alguna medida idealizadas. ¿Y por qué es importante que reflexionemos? Aquí les traigo algunos datos. Perú es el segundo país en el mundo con mayor extensión amazónica, por ejemplo, ¿no? El 60% de su territorio nacional es amazónico, y es un territorio, o sea, la Amazonía en general, que es el espacio geopolítico donde están con mayor prepoderanza a las poblaciones indígenas, es un territorio geopolítico que genera nuevas tensiones, nuevas amenazas, lucha de intereses, pero sobre todo, y eso es lo que nos queremos llevar hoy, un espacio que nos da nuevas oportunidades. Entonces, ¿por qué aquí hablo de mitos? ¿Y por qué hablo de toda esta carga, no mitos a nivel de cuentos? O sea, quiero un poco hablar de mitos, en general, por lo que se ha quedado y por lo que hemos escuchado, por lo que hemos leído, por lo que nos han contado, toda esa carga que tenemos y que llevamos al hombro cuando llegamos a una comunidad, ¿no? Algo que se repite mucho, por ejemplo, es solo el tema cultural, ¿ya? Y ese es un sesgo bastante debatible, porque si bien estas poblaciones tienen un bagaje cultural inmenso, no es una dimensión en la que solamente debamos encasillarlos, ¿ya? Y acá yo traigo un pequeño apartado de un texto que escribimos hace algún tiempo, cómo es que vemos a estas poblaciones indígenas, en este caso acá, como sujetos, actores, activos, inmersos en redes de interdependencia con la sociedad global, como pobladores difusos, probablemente, ¿no? Atrapados en un mundo paradójicamente mitificado, ¿no? Porque esa es una carga que viene mucho a nuestra mente, ¿no? Bueno, el indígena sí es, pues, un poblador que vive en el bosque, que ama el bosque, que no podría nunca talar un árbol porque está conectado con la naturaleza, ¿no? Habitantes que están cuidando, ¿no? Nuestro pulmón, ¿no? Que en efecto puede tener mucha razón, pero si romantizamos estas formas de verlo, a lo que estamos cayendo es a idealizarlos en un sentido que no les da la característica de ciudadanos. Y creo que ese es un punto de partida interesante porque mucho de lo que nosotros hagamos y el trabajo que hagamos con estas poblaciones va a definirse desde el momento en cómo lo vemos, ¿ya? Entonces, muchas veces hemos generado lecturas estereotipadas de esta realidad, ¿no? Y estereotipos que no necesariamente son malos, que no necesariamente son discriminatorios, pero que sí pautan en gran medida lo que queremos hacer. Entonces, para partir de eso, ¿qué necesitamos tener claro? Que en efecto, en los lugares con los que vamos a trabajar, tanto con poblaciones asánicos, anomatsienga, estamos enfrentándonos a un espacio que tiene múltiples brechas, ¿ya? Porque aún el Estado peruano y el mundo en general tiene un escenario declarativo de derechos muy grandes, tenemos los derechos humanos, tenemos la constitución política, tenemos el convenio 169 de la OIT, tenemos la ley de la consulta previa, declarativamente hemos mejorado mucho. Perú, a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, es un país que ha avanzado mucho en la garantía legal de estos derechos a las poblaciones indígenas. Sin embargo, este escenario declarativo dista mucho de la realidad puesta en práctica. Entonces, nosotros como profesionales, como sociólogos, ingenieros, antropólogos, economistas, al ingresar a una comunidad indígena, nos estamos enfrentando a este escenario declarativo donde hay una brecha inmensa de acceso a derechos. Entonces, Agamben, que es un filósofo italiano, intentó un poco poner en blanco y negro esto que les comento de forma quizá muy coloquial. Y lo que intentó es poder ver y explicar cómo en las personas, ¿ya? Se crean dispositivos de poder que de forma camuflada intentan pautar o determinan ciertos comportamientos y se han normalizado de tal manera que para la opinión en general no resulta discriminatorio, no resulta perjudicial, pero que sí sesga la participación de colectivos vulnerables. Entonces, he cogido un poco esta categoría para intentar aplicarla a un escenario de trabajo con poblaciones indígenas. Y las hemos dividido en cuatro componentes. El primero acerca de mitos identitarios. ¿Qué podemos...? A ver, y ustedes me van contando si lo que les digo o alguna vez les ha pasado, porque yo personalmente he sufrido esa reconversión. Cuando yo salí de la universidad tenía una carga muy grande, aparte de la expectativa que yo tenía de trabajar con poblaciones indígenas, de la pasión que tenía por la sociología rural, mi mochila de prejuicios era muy grande. Y para mí no era mala, porque yo quería ayudar, pero esta mochila muchas veces me ha costado intervenciones no tan exitosas al inicio, y muchas veces me ha permitido reconocer que es necesario abrir la mente. Entonces, ¿qué entendemos por mitos identitarios? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando nos hablan de Amazonía, de selva, pensamos en un hombre autosuficientemente económico, autosuficientemente amigable, autosuficiente, porque en el bosque hay de todo. Voy a ir a la, cuando les contamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, voy a trabajar en una población indígena, que es lo primero que nos dicen, uy, qué suerte, ahí vas a comer caracoles, ahí hay animales por doquier, uy, vas a comer una sachavaca, ahí seguramente vas a probar todas las frutas que hay en este espacio. ¿Qué nos imaginamos? Un lugar donde hay un hombre que tiene al bosque como su mercado, que tiene todo a la mano, que no tala, que no, o sea, a un hombre perfecto, el buen salvaje, ¿no? Que está ahí cuidando del bosque y que pues simplemente no es capaz de cometer ningún mal, ¿no? Que está compenetrado con la naturaleza, ¿ya? Este discurso es muy, muy frecuente. No digo que sea del todo malo, porque en efecto hay muchos proyectos de intervención que se hacen, por ejemplo, para el resguardo de los bosques, donde las poblaciones indígenas son los principales protectores de todas estas áreas, pero ir con esta mochila cargada pensando que este espacio es el paraíso nos va a provocar, cuando lleguemos al lugar, un fuerte impacto que probablemente cale en nuestro rendimiento como profesionales. Entonces, como sugerencia, es el primer mito que nos gustaría desechar. Y desechar en el sentido no de darlo, a ver, ¿cómo les digo? De darlo negado, porque hay muchos espacios, muchas comunidades que pueden gozar de esos privilegios, pero cada vez son menos. La tal indiscriminada, cerca nomás donde estamos trabajando, la cuenca del río N con toda la contaminación, ha hecho que cada vez ese paraíso sea más ajeno y sea un desierto verde, que eso es algo con lo que muchos profesionales nosotros definíamos en ese espacio, porque claro, ves mucha vegetación, ves mucho verdor, pero para cazar un animal son jornadas de una semana, de tres, cuatro días, y donde llega un pequeño cutpeo, llega un pequeño venado y tiene que ser repartido a toda la comunidad. Entonces, no es ese paraíso que nos imaginamos. Y es necesario pisar realidad. Eso sería un primer dispositivo, ¿no? Que de alguna manera, no sé si igual alguno quiere comentar sobre esto, pero mucho ha calado en el pensar que tenemos o que cargamos, ¿no? ¿Qué más? La ideología humanitaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Voy a darles ejemplos muy cotidianos. Por ejemplo, voy a trabajar en una población indígena y ya por eso, ¿qué nos comentan a nuestro alrededor? Uy, qué bueno, los vas a ir a ayudar, los vas a ir a salvar. O sea, creer que solo con nuestra intervención y solo con lo que nosotros podamos aportar, ya estamos siendo los salvadores y estamos ayudando a estas poblaciones. Y acá les pongo esto, ¿no? Pensar la idea de objetos asistidos, que hay una población habitante, o sea, habitantes, no ciudadanos, aquí nuevamente recojo ese término, a los que vamos a ir a ayudar, ¿no? Pero no los estamos viendo en ese rol equitativo de demandar derechos y de ejercer responsabilidades. Y ese es un debate que se ha tornado muy tenso en las propias organizaciones indígenas en los últimos años, ¿no? No nos parecerá ajeno testimonios o declaraciones de expresidentes, ¿no? Alan García, cuando pasó todo esto del vaguazo, decía el perro del hortelano, ¿no? No come ni deja comer. Gente que está muriéndose ahí, y como se está muriendo, pues quiere que todos se mueran, ¿no? Y démonos cuenta que esa sola expresión cala mucho en el pensamiento de muchos profesionales y ciudadanos, ¿no? Verlos como cultura, verlos como habitantes, verlos simplemente como símbolos, como algo que debemos conservar, pero no como sujetos activos de derecho, y como personas y organizaciones que son capaces de tomar decisiones y de aportar. Sí, brevemente para comentar. Cada uno, entonces, respecto a esta información que nos presentas, probablemente tengamos nuestros propios sesgos, ¿no? Entonces, yo desde mi labor de ONG con proyectos, observaré a estas comunidades y podré tener equivocadamente o acertadamente una percepción y podría equivocarme. Quisiera decir, oye, no nos queremos equivocar y queremos apoyar a estas comunidades con proyectos de desarrollo. Ahora, no necesariamente todo mi equipo pensará lo mismo. Me parece interesante porque cada uno ha de tener su propio sesgo por su especialidad, por sus objetivos institucionales o por sus objetivos a nivel de proyecto, ¿no? Y muchas veces priorizamos o destacamos el proyecto, el objetivo de proyecto, antes del entendimiento con esta comunidad y su realidad. Te dice, cortó tu audio. Perdón. Decía que hasta respecto de nuestro sesgo, podríamos estar destacando algún otro objetivo, sea institucional o del proyecto, y no realmente esa comprensión de las comunidades, ¿no? Exactamente. Sí, justamente este espacio lo que pretende es eso, que nos atrevamos a cuestionarnos a nosotros mismos, porque ese es el primer paso que necesitamos para ingresar y hacer un trabajo de lo más dinámico en estas poblaciones, ¿no? Y es bastante acertado lo que dice Seri. Muchos vamos y cargamos esa mochila, ¿no? De prejuicios, de ideas que no son malas, o sea, que no necesariamente sean malas o discriminatorias, pero que están ahí pautando un poco las cosas que hacemos. Entonces, esto de la... Rolly, adelante. Sí, muchas gracias. Entonces, si hay un mito de buen salvaje, ¿no?, de romantizar, de idealizar, ¿no?, que es un estereotipo, un prejuicio, también podríamos hablar en todo caso de lo opuesto también, que es el mito de mal salvaje. ¿Por qué? Porque, como usted decía, ¿no?, porque recordemos a Alan García, ¿no?, del perro de los Perlán, no comen ni dejan comer. Estos salvajes, estos ciudadanos de segunda categoría, ¿no?, no dejan que el Estado explote los recursos, la riqueza, ¿no?, y se opone. No sé si en ese sentido podríamos hablar. Muchas gracias. Sí, es bastante acertado. Como te digo, definir y de alguna manera enumerar estos prejuicios sería una lista muy larga. Lo que intento acá es intentar clasificarlos, por así decirlo, y ver cómo las diversas formas de pensar, como tú dices, los colocan o en un... como seres naturalistas, conservadores, buenos, nobles, incapaces de cometer algo, y los puede también encasillar en esto que el gran ejemplo es Alan García, ¿no?, en seres antidesarrollo, en grupos que no apuestan por la modernidad, en grupos retrasados, en grupos que no entienden, ¿no? Sea cual sea nuestro abanico de percepciones, lo que nos interesa en esta parte es que seamos conscientes de lo que pensamos, y que individualmente hagamos una autoevaluación. ¿Con qué carga estoy yendo yo a trabajar con las poblaciones indígenas? ¿Qué son para mí estas poblaciones indígenas? ¿Son simplemente beneficiarios de mi proyecto? ¿Son, pues, personas con las que me ha tocado trabajar y tengo que entenderlos? O sea, ¿cómo estoy yendo? Adelante, Luis. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo sí trabajo con los hermanos, ¿no?, con los hermanos Ashánica, Machienga, bueno, para mí es un ciudadano más que trabajo y tienen tantos buenos y malos, no hay de todo, como todos nosotros. Pero, por ejemplo, lo que decía es cierto, ¿no?, en algún momento ocurre, por ejemplo, que ellos tienen una organización que ingresaron de repente a concursar por, digamos así, para que puedan ejecutar sus pequeños proyectos y había ciertos sesgos, ¿no?, de que ellos no van a poder hacerlo o simplemente no se van a organizar bien en cosas que siempre lo ven, ¿no? pero yo creo que por mi convivencia con ellos desde mucho más antes desde niño, yo los considero, bueno, igual, ¿no?, con las mismas actitudes, errores y todo, ¿no?, porque hay también buenos y malos. Y creo que desde ese punto debemos saber de que en cierto modo ellos tienen otra cosmovisión en algún sentido de la vida, del ver del mundo, ¿no?, como también otros pueblos originarios de la parte andina. Y concluyo diciendo también, ¿no?, bueno, no sé, solamente para realmente preguntar, ¿no?, si me equivoco, Alan García escribió un libro sobre el perro de Hortelán. No sé si se refería a los amazónicos o a alguien, creo que en general, incluso nosotros mismos a veces, este, no, no, no nos desarrollamos, creo que es un libro, hay que leerlo un poco mejor para opinar sobre eso, ¿no?, nada más. Gracias, Luis. Sí, en efecto, ya la convivencia misma nos va a hacer repensar y redefinir todos esos estereotipos con los que nosotros hacemos este primer contacto con las poblaciones indígenas. Y comenté lo de Alan García porque a propósito de lo que pasó en Bagua, que dio resultado la ley de consulta previa que fue prácticamente el último instrumento de gestión que de alguna manera reglamenta y garantiza un derecho específico de estas poblaciones que es la consulta previa y cómo en todo este contexto se logra apreciar por los medios, por los debates. Hay una interesante investigación donde a partir de todo lo que pasó en Bagua, por ejemplo, salen a luz diversas conversaciones y foros de debate que se dan en el Facebook, en el Twitter, y cómo todo esto que acá les estoy comentando salía a luz de piel, ¿no? Ah, porque ellos son antidesarrollo. Entonces, fue un momento muy importante para analizarlo porque fue un espacio donde salió a flote toda esta carga conceptual, estereotipada de lo que para un peruano de Lima o de la ciudad o que nunca ha tenido la oportunidad de trabajar con estas poblaciones significan ellas, ¿no? Entonces, es importante... Quiero complementar algo que de repente usted está diciendo, ¿no es cierto? Pero yo creo que los amazónicos, tanto muchos, siempre han tenido su lucha, han tenido defensores como detractores en el mundo y creo que eso no es novedad, ¿no? Pero cuando ocurren hechos de repente visibles, recién saltan, pues, ¿no? Como las redes sociales en los últimos años se ha impulsado a este tipo de actividades, pero su lucha de ellos es constante. Yo tengo la felicidad de siempre haber convivido y haber aprendido mucho de ellos también, como también saber de que eso viene mucho más atrás, pero hay un pero siempre, ¿no? La educación que nosotros hemos recibido, incluso andinos que se creen gringos por la educación que han recibido, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones ya más de educación que nos han inculcado, nos han metido a la fuerza, una educación occidental que creen que unos o más son mayores o menores. Esas son cuestiones nada más. La igualdad está por todo para el desarrollo. Y si pensamos en una igualdad, hay que practicarlo, sobre todo, porque a algunos nos ocurre hablar de boca afuera, pero con la práctica a veces no lo estamos haciendo correctamente, me incluyo. Exactamente. Sí, por eso un poco esta primera parte de lo que yo quería compartir con ustedes se trataba de eso, simplemente de hacernos un autodiagnóstico e identificar sobre todo esa carga con la que voy. Qué bueno que, por ejemplo, en tu caso hayas tenido la oportunidad de vivir con ellos, de trabajar con ellos y esto te hace de alguna manera que tengas una visión más grande, más profunda, ¿no? Pero para aquellos que no hemos tenido esta oportunidad de trabajar o que es nuestro primer acercamiento, hagámonos ese autodiagnóstico y si hemos trabajado igual, sentémonos en qué punto estoy ahora, con qué carga estoy yendo ahora. Esto definitivamente tiene que ver con mi educación, tiene que ver con lo que dicen los medios, pero es importante reconocerlo porque a partir de eso vamos a poder pautar, como lo decía muchas veces, las cosas que hagamos, que digamos, los procesos que ejecutemos y en efecto, más adelante les voy a compartir brevemente un extracto pequeño de la historia de las organizaciones indígenas en general, pero bueno, para cerrar esta parte, entonces, era poder identificar esto, los diversos estereotipos, háganme los denominó dispositivos de poder que se han instaurado en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar, que se han hecho comunes en algunas medidas y que de alguna manera sesgan el trabajo que podamos tener con estas poblaciones, ¿no? Mitos identitarios, la ideología humanitaria, el desarrollismo, pensar que todo lo que hagamos siempre va a apostar al desarrollo simplemente porque es una intervención, la política como técnica, ¿no? Dejar, si hay una condición muy fuerte que caracteriza a las poblaciones indígenas, es la organización y el activismo político interno que tienen, esta dinámica de trabajar por ejemplo con la comunidad, de tener asambleas, de hacer faenas, son actividades que refuerzan esos elementos políticos que son importantes en la toma de decisiones, ¿no? Y muchas veces estos procedimientos han terminado desgastándose y aterrizando simplemente en ser canales para solicitar algo pero no dinamizar activamente, ¿no? O sea, hemos agotado un poco el presentar documentos, el hacer simplemente trámite burocrático, ¿no? Muchas de estas poblaciones y hemos descuidado esta parte política que es tan importante al interior de las comunidades indígenas. Entonces, ¿con qué nos quedamos aquí? ¿no? Que al hablar de poblaciones indígenas no estamos hablando de objetos de conservación, no estamos hablando de solo cultura, sino de sujetos de derechos, al igual que nosotros, de ciudadanos y ciudadanas que son parte de un proceso de construcción del desarrollo y por eso es importante que en las intervenciones que hagamos los hagamos responsables también del éxito o fracaso de la intervención porque eso es crucial, ¿no? Muchas veces nosotros como profesionales solamente podríamos atribuirnos todo el fracaso o logro de algo que hagamos y estas poblaciones son también responsables, ¿no? Entonces son parte de este proceso de construcción y es importante que esto se paute desde el primer momento en que empezamos a interactuar con ellos. Y el tema de la interculturalidad, ¿no? Y acá ya quizá lo vamos a ampliar más cuando empecemos a rescatar estos conceptos de los que les hablaba, pero es eso, estas poblaciones están en conexión con el mundo, no son objetos que hay que tenerlos en una vitrina y que tienen que estar por siempre apartados del mundo para no contaminarse con las cosas que trae el Estado, con las cosas que trae la cooperación. Sé en la experiencia que he podido compartir que hay algunos espacios que tienen mayores resistencias justificadas, ¿no? Por el tema de la contaminación, por el tema de la no garantía de derechos, pero también hay un llamado nacional de estas poblaciones a ser sujetos de derechos. ¿Y eso qué implica? dotarlos de salud, dotarlos de educación, ¿no? La educación intercultural, bueno, no es el tema que nos convoca ahora, pero aún es muy debatible cómo es que ha conceptuado en algunos casos más la conservación por sobre la interacción con el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la intercultural nos habla de dinamismo, nos habla de conexión, nos habla de transformación, y es importante que tengamos un poco estos preceptos al momento de poder intervenir. Entonces, ya un poco habiendo hecho esta primera parte de autoanálisis, los invito y las invito a que cada una se atreva a pensar y a identificar las cosas que tiene como pensamientos en esa mochila con las que vamos a ir a trabajar con las diferentes comunidades y empezamos a recuperar conceptos, ¿ya? Y para esto, un primer concepto que he querido compartir con ustedes es el de poblaciones indígenas, ¿ya? Es importante que nosotros identifiquemos entonces, a ver, estamos hablando de equidad, ¿no? De que son seres, personas, ciudadanos, ciudadanas, en igual condición de derecho que nosotros, que tenemos que verlos primero con esa cualidad, de que son capaces de tomar decisiones, de ejercer sus derechos, de ejercer sus deberes. Pero entonces, ¿qué los diferencia de nosotros? ¿Por qué es que son poblaciones indígenas? ¿Por qué es que se denominan y tienen esta identificación especial? Y para eso, les voy a hablar de dos criterios que básicamente devienen del convenio 169 de la OIT, que es como el paraguas legal que ayuda un poco a regular los derechos colectivos y especiales que tienen las poblaciones indígenas y este convenio que de alguna manera en el Perú aterriza en la ley de consulta previa que tenemos, identifica que las poblaciones indígenas se basan con dos criterios. Un criterio objetivo, porque son poblaciones que tienen descendencia directa de poblaciones originarias dentro del territorio nacional, que tienen un vínculo especial con su territorio y que en este caso ya tendríamos que hablar de conceptos incluso como territorialidad, porque muchas de sus prácticas económicas, sociales, políticas y culturales se enmarcan en un espacio colectivo que dentro de ellos todavía permanecen instituciones sociales y costumbres y que tienen patrones culturales distintos, que son criterios objetivos que podemos ver, que básicamente son el territorio comunal y que bueno, han existido incluso antes del Estado. Entonces son criterios que nos van a poder definir entonces cuando estoy trabajando yo con una población indígena y criterios subjetivos que están más vinculados con la conciencia del grupo, de poseer una identidad indígena colectiva originaria y el tema de la autoidentificación. Es importante que sepamos estas dos categorías no solo para quizá como conocimiento general de lo que es o sea, qué implica una población indígena y cuando nos pregunten no solamente hablemos de cultura porque en efecto la cultura es un gran elemento que está inmerso pero no solo es eso, es también política, es también sociedad, es también relaciones, es también economía porque ese vínculo con el territorio no es solamente cultural que es un poco lo que se define a partir de un sesgo del buen salvaje que sí están en conexión con el bosque porque aman el bosque, no, porque es una dinámica compleja, es eso y más, son también actividades económicas, son también dependencia a nivel de salud, entonces hay muchos de esos criterios, entonces quedémonos con que una población indígena o un poblador indígena se define por dos criterios, tanto objetivos vinculados con su territorio, con su permanencia en el tiempo incluso antes del estado, con la permanencia de sus instituciones, de los patrones culturales que tienen y los criterios subjetivos vinculados a su auto identificación y a la conciencia de poder poseer, de poder pertenecer a un grupo en específico, ¿no? Básicamente acá las fuentes, el convenio 169 de la OIT y el artículo 7 de la ley de consulta previa. Otro concepto que nos interesa un poco sacar a flote acá, el tema de la gobernanza indígena, ¿no? Este es un concepto que nos va a ayudar mucho a poder instrumentalizar, por así decirlo, las acciones que tengamos en el territorio respecto a la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué implica hablar de gobernanza? Pues bueno, voy a leer la definición que ha dado la propia ONU respecto a este concepto, ¿no? La buena gobernanza comprende el derecho de los pueblos indígenas a participar de manera plena y eficaz en la adopción de las decisiones relativas a todos los asuntos que conciernen a su derecho, vida, comunidad, tierra, territorio, recursos, ¿no? Se basa en la consulta, en el consentimiento especialmente de las decisiones que afectan el desarrollo en todos los niveles, desde la internacional hasta local y que se requieren conocimientos de las formas indígenas de autonomía, autogobierno, autoridades ancestrales, así como sistemas consuetudinarios de gobernanza. ¿Por qué es importante sacar a luz este concepto? En las intervenciones que nosotros hagamos, sea por cooperación internacional o sea como una implementación de alguna política pública, es importante que en el primer contacto que hagamos con estas poblaciones se dejen claros un poco esos procesos, ¿no? Y que se considere a estas poblaciones como parte, o sea, en el ideal sería como parte de la planificación, ¿no? porque son actores inmersos en el desarrollo, necesitan ser parte de las intervenciones desde el inicio, ser consultados, ser informados y es un ida y vuelta en información. Esto ayuda mucho para el momento de implementar una intervención porque los haces corresponsables y coprotagonistas de algo que vamos haciendo. Sé que en la práctica no es fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, a partir de la formulación de un proyecto de cooperación es a veces muy complicado bajar hasta las bases pero en lo posible lo que se sugiere es eso, ¿no? Y si ya tenemos un proyecto que se está yendo a implementar como en este caso sé que muchos de ustedes van a ir a implementar, pues hagamos que este primer encuentro sea un encuentro donde se deje en claro esta corresponsabilidad, ¿no? Las responsabilidades que tienen ellos, las responsabilidades que podemos tener nosotros en la intervención y tratar de hacer esta gobernanza una práctica, ¿no? Un intercambio de información, de decisiones, de rendición de cuenta, de monitoreo, de planificación. Entonces, es un concepto importante que nos ayuda un poco a dinamizar la información y generar una responsabilidad compartida. ¿Qué diferencia de la gestión? Porque es algo que siempre sale, ¿no? Pero bueno, yo igual cuando hago un proyecto pues logro mis objetivos, utilizo mis métodos, medios, desarrollo, acciones, ¿y qué diferencia con un tema de gobernanza, ¿no? Pues básicamente es quién decide las metas, cómo se toman las decisiones, quién tiene la responsabilidad sobre lo que hace y cómo se rinden cuentas, ¿no? Entonces, esto es un poco un reto constante con el trabajo con las poblaciones indígenas que puede garantizar una mejor intervención y sobre todo hacerlos parte del desarrollo, que eso es un poco de lo que hablamos, ¿no? Que no son seres a los que estamos ayudando por caridad, sino que son seres con los que estamos trabajando, poblaciones con las que estamos trabajando en la construcción de su propio desarrollo o en la garantía de sus derechos. y otro concepto que he sacado esto de la del PPT del profesor Oscar, que los que han estado en su clase pues ya lo han visto, ¿no? Traer a luz un poco qué entendemos cuando hablamos de multiculturalidad, pluriculturalidad y lo que nos interesa, ¿no? El tema de interculturalidad, ¿no? Y cómo en la intervención que nosotros hacemos estamos apostando dependiendo de, bueno, de la intervención y todo, pero tratemos de apostar por una interculturalidad que sea crítica, que sea transformativa, ¿no? Que permita conectarlos con el mundo y no rezagarlos a un espacio donde solo es conservarlos o cuidarlos como si fueran objetos dentro de un museo, ¿no? Entonces, entender estos tipos de interculturalidad y cómo con nuestra práctica somos parte de esos procesos de acción y reflexión va a ser también interesante al momento de trabajar con las diversas comunidades indígenas. Entonces, ya habiendo reflexionado un poco, bueno, respecto a la mochila de cosas que traemos o de ideas que traemos al momento de intervenir, de haber un poco conocido qué es una población indígena, por qué hablar de gobernanza, por qué la importancia de la interculturalidad, quiero compartir algunos criterios para la intervención. Criterios que pueden ser totalmente debatibles, que podemos, a partir de la experiencia que tengamos como profesionales, quizá dar otras rutas, pero que, bueno, en este caso yo les quiero plantear para poder conversar. Y un primer criterio para la intervención es poder conocer y reconocer que las poblaciones indígenas no son grupos humanos aislados, ¿ya? algo que las caracteriza y que de alguna manera, bueno, las diferencia, podemos decirlo, de lo que nosotros somos, es la capacidad que han tenido de poder articularse y organizarse, ¿no? Como decía el compañero que participó hace un momento, sus procesos de lucha vienen de muchos años atrás, ¿ya? Hay muchas fuentes que nos hablan un poco de ese proceso histórico, yo, la información que estoy utilizando aquí la he extraído del antropólogo Spinoza, ¿no? En el libro que nos cuenta de cómo va un poco la, cómo es que nace una organización indígena, ¿no? Y él logra identificar, por ejemplo, la primera organización o el primer indicio de una organización ya formal en el año 64 en Loreto con la Federación Shuar que se levanta y empieza a organizarse para protestar por la construcción de una carretera que afectaba a gran parte de su territorio comunal, ¿no? La primera organización formal, sin embargo, se da en el 69, ¿no? Que es la, fue el Consejo a Muesha, ¿no? Y en el 70 y ya en el 71 de manera formal se crea IDCEP, ¿no? No sé si algunos de ustedes han escuchado de IDCEP, ¿saben qué es IDCEP? ¿Les suena? ¿O alguna organización indígena que conozcan? UNDCEP es una ONG. No, no, es claro, pero es una organización más de una ONG, es una organización que agrupa pues a toda la cuenca amazónica, en este caso el pueblo originario pues que une a muchos pueblos originarios. Es la gobernanza que tienen hoy día y son los que están direccionando actualmente pues la, como digamos, la formación política de los pueblos originarios de la Amazonía peruana. Es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, una organización que agrupa a los indígenas de la Amazonía en su conjunto. Entonces, no se conforma solo de un grupo, sino que es, tal vez, esa manera de una federación, ¿no? Porque, complementando eso, es que ellos tienen también organizaciones ahora ya regionales, locales, ¿no? Que están agrupados y tienen sus jerarquías, ¿no? De organización, como ellos dicen, ¿no? Entonces, se reúnen cada, de cada zona, de cada organización, por ejemplo, el río Apurima está en el hogar, en el N, así, y no está este, así, ¿no? Este, Selva Central tiene, y Pucallpa, todos ellos tienen cada una, y esos van agrupándose, ¿no? Y forman lo que es AERICEP. Exacto, gran aporte. Sí, en efecto, y es importante que todas y todos reconozcamos esas jerarquías que hay dentro de las organizaciones indígenas. en efecto existen organizaciones locales, por ejemplo, ahí escuchaba de una compañera que susurraba, ¿no? Por ejemplo, cercano a donde estamos interviniendo, tenemos a la Central Ashánica de Río N, que es la organización indígena que agrupa a 18 comunidades y 33 anexos en el N, ¿no? Tenemos a la CAR, la Central Ashánica de Río Tambo, que agrupa todas las comunidades que están en la cuenca del Tambo, y así como estas organizaciones se juntan y por ejemplo en la Selva Central forman lo que es ARPI, ¿no? La Asociación Regional de Pueblos Indígenas que está pues agrupando a todas estas organizaciones base. Y luego estas organizaciones regionales como ARPI, ORAÚ y otras forman lo que es AIDESEP. AIDESEP es una de las organizaciones nacionales que hoy por hoy está reconocida por el Estado para, por ejemplo, ser partícipes de procesos de consulta previa. Actualmente existen cinco organizaciones que son reconocidas, está AIDESEP, está SECONCEP que es la otra y la otra organización ONAMIAP me parece y luego hay dos organizaciones indígenas andinas que son de los quechua. ¿Por qué es importante que reconozcamos esto? Porque al momento de intervenir dependiendo aquí en gran medida de la comunidad con la que trabajemos va a ser necesario que nos comuniquemos por ejemplo con su organización local con la que podamos tener mayor apertura hay algunas organizaciones locales por ejemplo que no dejan que ingrese cooperación o incluso el Estado si antes no han hablado con su organización central por ejemplo en el caso del ENE que es la organización con la que yo he logrado trabajar eso era como una pauta toda intervención en cooperación internacional que venía y quería trabajar con cualquier comunidad en el ENE antes tenía que reportarlo a la central asánica de Río en informar a sus líderes indígenas ahí y ellos a su vez comunicar a los jefes de comunidad para que puedan dar apertura a esto ¿por qué es importante esto? no sólo por el respeto que hay a las jerarquías dentro de las organizaciones sino también porque es un criterio importante de seguridad nosotros vamos a trabajar en una zona bastante compleja el ENE toda esa parte que estamos en el BRAE es una zona que hoy por hoy tiene mucha vulnerabilidad tiene mucha inseguridad y siempre es importante que conozcamos estas organizaciones o cómo son estas dependencias para informar y tener un mejor ingreso a estas poblaciones por la mejorada del proyecto por una mejor intervención y por nuestra seguridad ha habido casos en el ENE sobre todo por ejemplo de cooperantes que han llegado que se han insertado de forma directa a las comunidades que se han perdido se han muerto ¿por qué? porque uno no han reportado se han perdido se han caído y en algunos casos porque los comités de autodefensa de estas comunidades con toda esta alerta de los movimientos de narcotráfico y todo que hay siempre están pues a la expectativa entonces caso por ejemplo de todas estas comunidades es importante siempre reconocer entonces yo voy a ir a la comunidad X ¿qué es lo primero que yo debo saber? ya esta comunidad ¿a qué organización pertenece? entonces me convendrá ir con el jefe directamente conversar será necesario informar a su organización central que estamos ingresando si hay alguna consulta o si nos pueden acompañar porque muchos procesos ellos acompañan también esto entonces era un poco contarles un poco la trascendencia histórica que tienen estas organizaciones y también comentarles que este surgimiento de estas organizaciones si bien hay un compañero que lo escuchaba no son una ONG en efecto actualmente la figura legal que optan estas organizaciones son asociaciones sin fines de lucro ¿ya? es así como se formalizan y en muchos casos por ejemplo son sujetos también de receptoras de fondos de cooperación internacional pero no han surgido como nace una ONG común ¿no? porque la necesidad de hacer proyectos de intervenir son organizaciones que han sido producto de las luchas como bien mencionaba uno de nuestros compañeros de la lucha que han en las que se han inmerso estos pueblos para recuperar la paz para asegurar sus territorios para poder contestarle al Estado ¿no? acá les comparto algunas imágenes de la Cuenca del N y un poco el surgimiento de la Central Asánica de Río N una organización que ya tiene más de 20 años pero que surge así ¿no? como una forma de defenderse de recuperar la paz de poder organizar a sus comuneros ¿no? de poder organizar las luchas en ese entonces contra Sendero Luminoso y que hoy por hoy pues ha cogido otra forma ¿no? actualmente trabajan proyectos de cooperación hacen incidencia con el Estado siguen vigilantes con el tema de seguridad porque en el N esto es algo constante pero eso ¿no? que una organización es producto de las luchas que hay de cómo es que ellos se han organizado para poder defenderse en diversos espacios dentro del Perú pero que ahora va tomando otras formas adelante Luis sí bueno quería comentar lo que normalmente usted va diciendo es cierto que sobre por ejemplo sus organizaciones si bien es cierto ellos han han tratado de de legalizarse pero necesariamente como ellos dicen el Estado peruano ellos ellos son una categoría de nación asiánica o pueblos originarios de la Amazonía y por eso esa es la hermandad que ellos tienen ¿no? y se reconoce en esa manera pero para salvaguardar los intereses que ellos han visto sus líderes y también en su gran mayoría como ellos le llaman sus sabios para soportar digamos estos cambios y también las invasiones básicamente no por los movimientos sino por el mismo Estado ¿no? porque el Estado es una amenaza latente para ellos el Estado peruano en su congreso una serie de cosas que han sacado ¿por qué le digo? le comento por ejemplo ya no reconocen casi muchos de los de los pueblos originarios sus líderes están siendo enjuiciados incluso bajo ellos tienen una ley la ley constitucionaria y bien cierto la OIT incluso el Tribunal Constitucional y lo han reconocido en instancias pero los 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 fiscales y los jueces nulos la policía desconocen no hay especialización sobre esto ese era mi comentario gracias Luis bastante acertado tu comentario en efecto hablar de poblaciones indígenas o sea hablar solo del derecho constitucionario de la consulta previa nos llevaría otra sesión es un tema muy apasionante y gracias en verdad por tus aportes y es importante que reconozcamos sobre todo la importancia de estas organizaciones su existencia y su importancia al momento de poder intervenir en lo que tengamos bueno acá era un dato que había extraído de la comisión de la verdad y la reconciliación la cantidad de de asánicas por ejemplo que se calcula que han muerto que han sido desplazados y que un poco en todo este escenario es justamente donde se crea la mayor cantidad de organizaciones indígenas bueno que hoy por hoy están tomando diversos roles en los espacios y si tuviéramos que hacer una analogía ¿qué serían las organizaciones indígenas? pues acá ven un puente entonces la organización indígena funciona como eso como un puente que conecta un poco las demandas de las bases de sus comuneros de los asánicas nomadsiengas o bueno la población a la que se corresponda con el estado con ONGs con organismos de cooperación internacional no sé ministerios entonces es un puente importante que debemos considerar al momento de hacer una intervención entonces ahora nos acercamos un poco antes de ir a la última parte que tiene que ver más con con los mecanismos con las metodologías que podemos sugerir es repensar el tema de desarrollo sostenible porque nosotros que estamos trabajando con cooperación internacional dentro de una ONG es necesario que consideremos como de alguna manera en el mundo hay un instrumento un mecanismo un tratado un pacto que ha convocado a muchos países que nos obliga a pensar en todas estas dimensiones que implica la sostenibilidad si bien bueno que en esta pequeña línea del tiempo ustedes ven como ha evolucionado esta categoría de lo sostenible desde algo netamente ambiental porque es así como surge de conservar la naturaleza de conservar los recursos para asegurarlos para futuras generaciones ahora se ha convertido en un criterio multidisciplinar y transversal a muchas actividades y transversal porque convoca varios criterios no solamente la dimensión ambiental que tiene que ver pues que con lo finito que son los recursos o la parte económica que implica maximizar el bienestar o el consumo la utilidad o la dimensión social que es poder garantizar la cohesión la estabilidad social y política sino que a este concepto es necesario que le agreguemos para las intervenciones que nosotros tenemos la categoría de la gobernanza ¿por qué? porque todos estos criterios tanto económico ambiental como social en una población indígena se interconectan y hablar de gobernanza indígena nuevamente no es solamente hablar de cultura no es solamente hablar de amazonía es hablar de todo ese entramado de relaciones políticas económicas culturales que implican este intercambio y corresponsabilidad con estas poblaciones entonces quería un poco sacar a luz esto porque gran parte de lo que vamos a hablar en la última en la última estructura o la última parte de esta exposición tiene que ver con eso entonces asegurar un desarrollo sostenible con identidad verde con equidad es lo que un poco debe pautar las intervenciones que nosotros podamos tener y llegamos un poco a la a la parte final que es ¿cómo entonces? ¿qué criterios? ¿qué comentarios? ¿qué un poco cuestiones a conversar podemos traer para poder trabajar con organizaciones indígenas? primero ya habíamos hablado tener un poco sondeado rastreado identificado lo que son documentos de gestión y el tema de organización indagar sobre los documentos de gestión que tienen las organizaciones indígenas ya y saber cómo están sus interrelaciones ¿no? a qué se pertenece a qué organización ¿por qué? porque es importante al momento de intervenir tener en conocimiento todo este entramado actualmente por ejemplo el tema de los planes de vida de las agendas políticas es algo que muchas organizaciones ya lo están trabajando con programas incluso del propio estado y estos documentos han sido procesos participativos bueno no en todos los casos siempre hay excepciones pero sobre todo nos permiten tener un insumo importante al momento de iniciar una intervención que puede complementar pasos que ya se han ido dando ¿no? metodologías de intervención ¿qué tan prudente es utilizar PPTs? tenemos que por ejemplo considerar que estos espacios la mayoría de sus locales comunales son espacios abiertos yo sé que el PPT es el recurso más común que utilizamos muchos profesionales pero indagar sobre qué otras formas podemos tener de trabajar con ellos por ejemplo el trabajo con impresiones el trabajo con gigantografías ¿ya? dinámicas ¿por qué ponía esto? porque personalmente yo he tenido ciertas complicaciones en trabajar por ejemplo dinámicas la mayoría de poblaciones en el ENE con las que he trabajado por ejemplo son poblaciones bueno ustedes también lo conocerán que tienen tanta vulnerabilidad que cuando uno va a un taller y les empieza a hablar de salud de producción de economía pues son muy serios en estos debates ¿no? y he tenido la experiencia de compañeros que llegaban con dinámicas ¿no? de parense sienten o de los que podemos trabajar con poblaciones jóvenes y han tenido efectos muy negativos ¿no? porque o terminaban dispersando a la población y haciendo que su concentración se esfumara entonces tener bastante cuidado ¿no? indagar muy bien a qué tipo de poblaciones nos estamos acercando o sea conocer un poco sus demandas y saber qué dinámicas serían prudentes en estos procesos ¿no? el tema de las fotos de las fotografías que tenemos siempre es que sea un proceso consultado consensuado ¿no? y las creencias condicionantes ¿no? también aquí a manera de anécdota he tenido muchas muchos desencuentros ¿no? con compañeros que venían por ejemplo de Lima sobre todo ¿no? cuando por ejemplo se ponían a cosechar la yuca ¿no? entonces es ¿por qué? porque por ejemplo la yuca es una es un tubérculo que tiene que ser cosechado por la mujer porque si es que lo cosecha un varón la madre tierra se pone celosa y hay todo un entramado de mitos simplemente por agarrar la yuca o cargar la yuca entonces había muchos compañeros que venían de Lima y en este afán de ayudar cogían la yuca se la llevaban y esto ya originaba cierta no rechazo pero cierta desconfianza entonces enterarnos muy bien de estas creencias de la yuca del tema de bañarse por ejemplo solo en la oscuridad de la brujería que es algo muy presente en estas poblaciones y con lo que hay que tener cuidado a mí me ha tocado muchas veces ser testigo impotente de los castigos internos que tienen ellos cuando identifican a una posible bruja o brujo ¿no? que es un elemento muy debatible que igual nos podíamos pasar acá todo el día intentando saber cómo solucionarlo o qué hacer para ayudar a alguien que la tilda de bruja porque es complicado que ha costado vidas incluso gente que ha muerto porque ha sido tildada de esto y la han matado entonces por eso es importante informarnos informarnos de qué creencias hay alrededor de esto qué necesito yo para poder ingresar de manera más confiable conversar informar entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta respecto a lo primero que les comentaba de instrumentos de gestión por ejemplo acá yo les he traído dos ejemplos y también he compartido con Cedi de una agenda política de la central asánica de Río N que es el Cametsa Saike ustedes en las clases anteriores vieron lo que era el buen vivir en la parte andina entonces acá de las comunidades asánicas tenemos el Cametsa Saike y luego cómo ellos han estructurado por ejemplo una estrategia política donde han pautado sus dimensiones donde han desentramado un poco sus necesidades y que es un material súper importante e ilustrativo al momento de trabajar con ellos porque ya te pauta muchas de las cosas que quieres hacer entonces en vez de inventar todo de cero siempre es importante que exploremos qué existe en esta comunidad a nivel de planificación y de gestión y cómo nosotros podemos complementar esas actividades que vamos a intervenir por ejemplo en el caso de la central asánica de Río N que es el ejemplo que les traje ellos han diseñado ocho líneas de intervención vivir como asánicas tan oris vivir comiendo lo que sabemos son líneas de intervención que tienen que ver con la salud con la seguridad con la educación y pautan una agenda que independientemente de los proyectos que ellos tengan por ejemplo van ejecutando actividades de incidencia respecto a metodologías pues bueno este es un ejemplo de una local comunal bastante común en las poblaciones indígenas como ven es un espacio que no tiene paredes en la mayoría de casos entonces es importante que seamos muy cuidadosos y cuidadosas al momento de diseñar nuestro material de trabajo si vamos a hacer talleres si vamos a trabajar grupos vocales si vamos a hacer qué sé yo un conversatorio que un poco nos atrevamos a ir más allá de un PPT que eso es un sesgo con lo que muchas veces nos encontramos porque un PPT aquí con tanta luz no funciona no hay electricidad entonces por ejemplo algo que nos funciona que nos ha funcionado mucho a nosotros es trabajar con gigantografías poder rodear todo el espacio de trabajo para generar visión para generar atención poder tener por ejemplo palabras conectoras que era un poco lo que les comentaba aquí trabajar con material impreso poder empaparnos un poco de la realidad una buena estrategia es poder utilizar palabras claves en el idioma por ejemplo si vamos a trabajar con asánicas y vamos a hablar de cacao saber pues que cacao es que mito por ejemplo al menos entonces empaparnos de ese tipo de cosas sirve mucho para al momento de que trabajamos con ellos que más estas poblaciones una una costumbre muy marcada es el hecho de compartir hasta un pedazo de yuca de 10 centímetros si se puede compartir entre 10 personas llega y algo que ha sesgado mucho intervenciones eran por ejemplo profesionales que llegaban a la comunidad con todo su cargamento de atún de fideos y de todo y se ponían a comer solos o se cocinaban aparte y luego al día siguiente quería que toda la comunidad asista entonces son cosas que no funcionan necesitamos por eso empaparnos de realidad compartir siempre es un buen es una buena estrategia para acercarnos a estas comunidades conversar mucho e informar prevenir afectaciones a la salud sin resultar ajenos el tema del masato es algo bastante controversial sabemos que este masato su proceso de elaboración implica masticarlo sobre todo por mujeres por niñas niños y a muchos de nosotros nos hace daño entonces como saber decir no gracias sin ofenderlos porque ese no gracias y no tomar puede implicar que al día siguiente cuando tengas que hacer una entrevista pues simplemente no te la van a conceder entonces siempre tener un poco esos criterios y lo que les comentaba las dinámicas pertinentes el trabajo con dinámicas en poblaciones indígenas es algo que puede ser muy debatible personalmente no es algo que haya utilizado mucho sobre todo cuando son intervenciones que tienen que ver con garantía de derechos es decir trabajar con educación salud salvo que esta dinámica me permita conectar con el taller estas de mucho dinamismo o que no logran enlazar muchas veces perjudican la atención que podamos lograr porque muchos comuneros vienen a eso a demandar educación a demandar salud a apostar por mayor producción y terminamos haciendo esto que nos quita un poco seriedad a los ojos de las personas que pueden asistir ahí en otras poblaciones en otros espacios sé que las usan pero por eso es importante conversar antes y ver cómo se puede llegar de mejor forma a estas poblaciones y ya con las creencias condicionantes cosas que tenemos que tener bastante cuidado el tema del bosque hay muchas creencias mitos leyendas respecto a todo lo que significa el bosque porque es concebido como un ser animado donde hay vida donde hay energía y es importante indagar sobre esos mitos porque en esta estadía que podamos tener y en este compartir que podamos tener en las poblaciones podemos que se yo ir a una hora inadecuada al bosque y esto nos puede originar ciertas cosas o nos puede exponer entonces siempre tener un poco identificado eso el tema de la seguridad y acá nuevamente sale la importancia de las organizaciones indígenas y de sus comités de autodefensa informar siempre cuando vamos a ingresar o a empezar a hacer el trabajo el tema de la brujería que ahora mismo no podría darles mayores detalles pero sí decirles que es algo muy arraigado que nosotros no vamos a poder cambiar y que condiciona mucho el trabajo que podamos tener con toda la totalidad de mujeres la totalidad de niños entonces siempre es bueno enterarnos en el primer acercamiento que hagamos identificar qué hay en la comunidad cómo están estas relaciones y el tema de la transparencia que tiene que ver mucho con la gobernanza poder brindar la información específica oportuna y poder siempre hacer rebotes de información e intercambios de lo que nosotros vamos avanzando y finalmente a manera de conclusiones pues solamente quería sacarles nuevamente a flote algunas cosas que hemos estado viendo respecto a los dispositivos de poder que podemos llamarle pues esta carga esta mochila de estereotipos de ideas que tenemos sobre lo amazónico sobre lo indígena y como esto pauta nuestra forma de actuar la importancia de la gobernanza indígena entendiéndola como un intercambio activo como una corresponsabilidad de intervención como un empoderamiento ciudadano y como es que de lo que se trata es de construir juntos el desarrollo que nosotros como profesionales vamos a aportar conocimientos técnicas y lo que esperamos es eso también del otro lado conocimientos y técnicas para juntos poder crear una intervención más pertinente y el desarrollo como transformación colectiva que es un poco parte de todo este proceso de gobernanza el tema de sostenibilidad que nos atañe como cooperación internacional como estado y de lo que implica y como en este concepto se inserta también el hecho de poder trabajar con poblaciones indígenas y finalmente pues que buscamos con el trabajo que van a hacer ahora ustedes con el tema de peces de producción y todo esto pues lo que finalmente como profesionales estamos haciendo es impulsar un desarrollo sostenible fortaleciendo el desarrollo humano construyendo una ciudadanía intercultural inspirando agendas de acción para hacer pues este desarrollo algo que construyamos juntos y juntas y sobre todo pues ver a estas poblaciones indígenas como lo que son actores activos de derechos con una organización fuerte en muchos casos que es capaz de brindarnos todo ese soporte que necesitamos para una acción más pertinente y bueno hasta aquí no sé si Cedi me he pasado de los minutos que me has dado no no todo muy bien comentario pregunta muchas gracias muchas gracias mi querida Stephanie muy interesante y por supuesto da mucho más para comentario quisiera pedir aquí a la audiencia que han estado escribiendo activamente ahora lo estoy notando en el chat han habido comentarios muy interesantes acerca de la participación del desarrollo y me parece oportuno que hayas abordado porque nos toca a nosotros hacer proyectos pero antes de que yo siga hablando quiero pedir aquí los compañeros y compañeras que quieran hacer sus comentarios quiero invitarles a que puedan opinar que dice Teresa que dice Liliana Alex también está Marme Marilu Américo qué bueno que te has reconectado otra vez qué piensas de todo de esta presentación que nos ha traído Estefan Estefi acerca de esta gobernanza indígena comentarios entonces de quienes desean participar pueden levantar la mano o abrir su micrófono directamente Teresa tenías una consulta sobre las dinámicas creo Sí hola Cedi disculpa estaba estaba justamente pensando en toda la información que compartía Estefi básicamente mi curiosidad y mi interés es por ejemplo el momento de intervenir en comunidades de por sí la entidad donde trabajo tiene su propia metodología de intervención sin embargo en mi caso que es para el tema de gestión y educación ambiental observo bastante se fue tu audio dinámica estrategias para poder transmitir conceptos hola puedes repetir te escuchamos entrecortado lo último y como decía que trabajo en un tema de coordinación de gestión y educación ambiental básicamente mi consulta era qué estrategias se utilizan para ver conceptos un poco técnicos a las comunidades nativas y cuando mencionabas Estefi que había un tema de un sesgo respecto a lo que uno cree o piensa transmitir al momento de educar o de enseñar o de compartir algún tipo de conocimiento yo estaba reflexionando entonces cómo yo puedo hacer mejor mi trabajo ahorita estoy en una organización no gubernamental que se encarga de trabajar con poblaciones yanes y tengo una misión bastante grande que es de abordar temas y conceptos relacionados a la huella de carbono captura de carbono cambio climático en comunidades que no son ajenas a ello sin embargo mi público meta son personas adultas en su gran mayoría comuneros todos en su gran mayoría también y bueno era básicamente eso vas a disculpar estoy justo salida del trabajo y me he dirigido ahorita a mi habitación para poder escuchar gracias Teresa mira yo creo que algo muy importante para empezar el trabajo primero es empaparnos como decía de las cosas que ya hay pueden haber ya planes elaborados planes de vida pueden haber ya habido experiencias de trabajo con esta población que ya ha tratado de gestión ambiental que te van a servir como insumo al momento de trabajar un taller bueno que en este caso entiendo que en su mayoría van a ser talleres o una reunión con los adultos con los que vas a trabajar estos temas que más es importante trabajar e identificar elementos de la propia realidad que te permitan conectar estos conceptos nosotros por ejemplo tuvimos la experiencia de trabajar el tema de salvaguardas el tema de de mecanismos de conservación y mitigación y lo que hacíamos simplemente era coger ejemplos y a ver anécdotas experiencias qué sé yo intervalos de historia de la propia comunidad que me permitan conectarlo con parte de los conceptos que yo pretendía un poco utilizar o compartir con ellos por ejemplo si han habido experiencias de incendios forestales se utilizaba mucho el hecho de poder de coger identificar sus límites territoriales va a depender mucho hablar de gestión ambiental bueno ahora no tengo un poco el detalle pero yo lo que recomendaría sería poder trabajar dinámicas que los hagan interactuar conversar mucho y sobre todo el tema de la metodología en sí algo que nos ha funcionado mucho y siempre lo recomiendo es poder tener un material muy visual con imágenes con elementos que sean bastante familiares a la población con las que vamos a trabajar el tema a veces llevar un PPT prehecho con imágenes de personas que no son del lugar quitan mucho la atención y con estas imágenes poder un poco coger todo el espacio generar mucho movimiento el trabajo con adultos te tiene que mantener siempre activo y eso implica que nosotros nos ha funcionado por ejemplo desplazarnos mucho entonces lo que nosotros hacíamos era en el local comunal hacer como una ruta de exposición y esa ruta de exposición tener los materiales en todo el espacio del local comunal una gigantografía por ejemplo para el primer tema en la primera esquina en la otra ir desvelándolo y hacer que siempre se mueva el tema de palabras conectoras ver en qué medida por ejemplo los conceptos de los que tú vas a reflexionar pueden tener una traducción o no o cómo puedes utilizar elementos o ejemplos locales con experiencias de ellos y eso y siempre pues cuando hacemos algún taller o intervención llegar por lo menos un día antes porque claro ahí ya tienes toda esa conversación previa visitar una casa listar el espacio generar de alguna manera bueno en el menor tiempo posible probablemente porque no son no sé cómo serán tus visitas pero intentar conectar con la gente conocer y tener información preliminar antes de llegar al propio taller ayuda mucho para dar ejemplos para dar consejos y si ya tienes una organización de respaldo conversar con ella antes con sus líderes y ver si tienen ya material hecho llevarlo entonces yo creo que cuanto más tú te puedas valer de elementos que ya han estado que ya han estado trabajándose de ejemplos conocer más con ejemplos que te permitan conectar a esos conceptos que en su mayoría son complejos hacen que un taller sea más dinámico ¿no? Cedi adelante bien quería atar lo que estabas comentando acerca de recoger esos ejemplos de hablar acerca de sus propias experiencias y ya nos han mostrado nuestros dos profesores anteriormente tanto el doctor Oscar como el maestro Nonato que eso se llama el diálogo de saberes y el diálogo de saberes justamente hace ese acercamiento si para mí la señal de las nubes en tal sitio la señal del viento indica algo que indica para ellos ¿no? a nivel técnico de manera que esta analogía o este acercamiento no es analogía este acercamiento apliquémoslo tal cual ¿no? es un diálogo de saberes que justamente nos va a permitir asociar los conceptos técnicos a la experiencia local y más natural que ellos tienen probablemente no lo vamos a Teresa no vamos a poder alcanzar la complejidad que uno lleva como especialista ingeniero con maestría y demás a los a los integrantes de nuestras comunidades es muy posible tampoco sucede esto en las comunidades campesinas ojo recordemos que igualmente tienen esa distancia a nivel de escolaridad pero eso no significa que no puedan comprender ahora ¿de quién será el desafío? es de nosotros los facilitadores los responsables del proyecto los que preparamos el material y además es nuestra responsabilidad alcanzar ciertos objetivos que que también sean realistas y no sean simplemente objetivos inmensos de resolver el tema del cambio climático desde la comunidad porque incluso a nivel de impactos muy poco lo que podemos hacer con poblaciones pequeñas ¿no? Adelante Luis sugeriría que vayamos cerrando con una última participación para alugar al maestro Nonato que nos tiene un último tema Bueno solamente desde la experiencia que tenemos acá de compartir de vivir con ellos yo creo que ellos son seres muy inteligentes ¿no? que a veces estamos tratando de decir muchas cosas que en realidad ellos también nos enseñan y lo bueno que son muy ordenados en sus conceptos y las tienen bien claro yo creo que en caso de Logara lo tomo como ejemplo que es una organización central de 29 comunidades y creo que el mismo número de también anexos de 28 o sea están albergando unos promedios de 5 mil tachánicas algo más en en las dos o tres regiones dos regiones y las tres o cuatro provincias de acá de la zona de la cuenca hidrográfica de Valle Real Purimax no lo creo ellos por ejemplo tienen un plan estratégico saben lo que están haciendo hacen sus congresos eligen y debaten muy bien para que elijan a sus líderes a sus juntas directivas sus agendas sobre sus proyectos su gestión su gobernanza las tienen bien claro los tratan y los aprueban yo creo que ni siquiera nosotros mismos este hasta en nuestras organizaciones o nuestras empresas trabajamos tan transparente como ellos creo que eso más bien tenemos que aprender ¿no? en algunas cosas y creo que no solamente es a veces uno va a enseñar y sales aprendiendo ese es mi concepto gracias bastante acertado Luis es cierto en general el trabajo que hacemos creo que se trata de eso por eso desprendernos de esa carga y de esos estereotipos antes de poder ingresar es vital ¿no? y valorar y reconocer sobre todo esto que tú dices ¿no? que estas poblaciones hasta ahora son bastante organizadas que es necesario que nosotros como profesionales reconozcamos valoremos y articulemos con estos organismos de poder y de organización que existen y que aportemos con ellos ¿no? creo que esa es un poco la idea que nos convoca muy bien muchísimas gracias Stephanie Rojas socióloga especialista en temas de gobernanza y comunidades indígenas muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros queremos saludar a Stephanie yo quiero pedirles a todos pedirles si pueden encender sus cámaras para saludarle y también regalarle un aplauso para los que pueden abrir sus cámaras este es un aplauso virtual para quienes no pueden abrir sus cámaras hagamos un ejemplo con las reacciones que están al pie muchísimas gracias muy interesante hola Luis ahí te vemos gracias Ana Marmel Giovanna Liliana temas interesantes realmente ojo que los materiales que Stephanie nos ha compartido a nivel de carácter y de títulos ya están instalados en nuestra plataforma Canvas LMS del curso así que no se la pierdan toda la información presentaciones bibliografía complementaria ahí la tienen a la mano y bueno en nuestro grupo de whatsapp podemos ir coordinando cualquier otra consulta ok hasta aquí agradecemos a Stephanie muchísimas gracias te invitamos Stephanie a continuar con nosotros en esta sesión porque tenemos una última participación del maestro Nonato que ya está con nosotros él es fundador de Parua y en esta ocasión nos trae un tema sumamente interesante complemento como parte del cierre de este primer módulo del módulo de interculturalidad en esta ocasión el complemento es sobre ética ética e interculturalidad les quiero pedir a todos que en vista que también ha habido bastante participación que nos regalen diez minutos pasadas las ocho para poder terminar y presentar de manera correcta los contenidos que el profesor Nonato nos viene a traer estaríamos de acuerdo por favor confirmen en el chat o pongan una reacción para aceptar son diez minutos adicionales que nos quedaríamos para poder recibir las presentaciones ¿estamos? solo Luis Luis entonces me apoyo de tu de tu like Rolly gracias Marilu Liliana que dice Alex nos regalarían diez minutos para continuar extras me refiero extras a la hora de cierre muchísimas gracias entonces maestro Nonato Aronés bienvenido nuevamente y le pedimos adelante con su presentación ahora sí como saben el módulo uno tiene programado cuatro fechas hoy es la última fecha es la cuarta sesión y en esta oportunidad tenemos hemos tenido la presencia de Stephanie de Stephanie Rojas y a continuación el maestro Nonato adelante buenas noches como están amigos muy buenas noches nuevamente antes de empezar también yo quisiera felicitar a la expositora anterior para nosotros para mí particularmente es un tema muy importante porque es un trabajo en la Amazonía en un lugar que muy pocas veces llegamos de manera importantísimo como se darán cuenta hay experiencias hechas hay trabajos hechos y bueno pues anima a hacer las cosas en la orientación que estamos viendo en estos veinticinco minutos un poquito más ojalá vamos a finiquitar el trabajo anterior en la parte final de esta intervención el tema es ética y transversalidad de la interculturalidad estamos en el terreno de la interculturalidad lógicamente necesitamos avanzar algo más bien entonces este pasamos contenido ética moral ejercicios estos temas son tan importantes lógicamente también tan un poco conflictivos porque no todas las sociedades tienen la misma visión la misma el mismo entendido digamos de la moral de la ética para unos puede ser un punto digamos neurálgico de la moral y para otra sociedad no entonces eso un poco también nos va visualizar este tema de la interculturalidad en la medida en que nosotros vamos a ir dándonos cuenta y bueno pues lastimosamente por la pandemia pues ahora es virtual las cosas aunque mucho ha mejorado la intervención de las personas nos ha facilitado todo pero a veces será mucho mejor la presencialidad de manera que estas cosas podríamos hacer mucho mejor pero todo es relativo finalmente cuando nos acostumbremos hacerlo trabajarlo entonces va a ser interesante tal vez combinando no no recuerden ustedes que era cosmovisión seguramente ustedes pueden meditar un ratito y se van a dar cuenta que cosa era cosmovisión era lo anterior tema anterior pero todo ello este tema de ética está incrustado digamos así y la transversalidad de la ética en la interculturalidad es fundamental de alguna manera vamos a ir reconociendo conociendo un poco y la parte teórica vamos a explicar un poco para que ustedes puedan recordar algo muchos ustedes porque dice ética intercultural apuesta por la búsqueda y el encuentro el entendimiento en condiciones de diversidad lo cual ciertamente constituye un desafío esto es posible cuando hombres y mujeres concientizan su papel activo dentro de las sociedades en las cuales interactúan y se reconocen mutuamente y desde desde y a pesar de sus diferencias entonces ese es el concepto que estamos viendo y seguramente vamos a seguir un poco ampliando también dice atiende la diversidad cultural de todas las sociedades desde los principios de igualdad interacción y transformación social implica una forma de entender y vivir las relaciones sociales se materializa a través de la manera de plantear y desarrollar el hecho educativo interculturalidad y educación van de la mano la primera requiere de la segunda para hacerse escuchar ser internalizada por los individuos y practicada con convicción eso es una explicación digamos que algunos amplíen no es cierto acá vamos a ver los ejes transversales de la ética la ética cruza varias en varios varios puntos digamos y ahí tenemos el primer eje de la ética como eje transversal el diálogo la tolerancia la libertad la solidaridad la justicia y la paz entonces esos son los ejes el diálogo ya el diálogo dice aquí es el entendimiento activo es cuando los individuos de manera consciente buscan solventar sus diferencias para compartir espacios sociales y lograr la convivencia lógicamente el diálogo es fundamental en la práctica las personas están dispuestas a escucharse a cambiar sus posiciones si fuera necesario ante argumentos coherentes también es el compromiso para la búsqueda de soluciones correctas consensuadas y en beneficio de todas las partes ese es el eje de la pasamos al otro punto la tolerancia una virtud quien es tolerante es digna de respeto y admiración es capaz de aceptar a los demás es capaz de salir de sí y encontrarse con otro aún en sus diferencias que más tolerancia implica respeto defensa de la libre expresión de las ideas y modos de vida independientemente que de que no sean compartidos por otros se profundiza en la capacidad de acoger a otro diferente contribuye y garantiza la convivencia entre las personas es el eje de tolerancia pasamos acá a la libertad a la libertad dice es la posibilidad de que las personas sean ellas mismas que puedan desarrollarse revela autonomía de las personas para expresar sus ideas costumbres y particularidades es un estilo de vida ser libre sentirse libre practicar esa libertad que más tener libertad es saberse poseedor de un derecho a disfrutar de espacio de libertad de expresión de movimiento y de juicio participar activamente en las decisiones sociales que involucran a las personas es el eje de la libertad la solidaridad significa un sentido de responsabilidad hacia el otro que se traduce en una en una en una vinculación de las personas somos humanos en los y nos desarrollamos en comunidad por lo tanto nos necesitamos mutuamente hay intereses que prevalecen sobre los individuales en la búsqueda del bien común además la solidaridad dice es la respuesta a la justicia puesto que todos tienen el mismo acceso a la riqueza y a la oportunidad de generarla es un motivador para emprender acciones de bien común hacer algo por lo demás estamos en la cuarta cuarto eje la justicia valor bueno la justicia es un valor dirige la acción humana al reconocimiento de los derechos de los demás criterio que permite dar a cada quien lo que por derecho merece el concepto de justicia está ligado a lo útil o equilibrado en las relaciones humanas se dice también cada cosa en su lugar justicia en un mundo globalizado digamos abundan los conflictos y el valor de la justicia aporta a disminuir el impacto de la discriminación la explotación y abuso estamos en la siguiente vamos a ver la paz se considera el cimiento para la construcción de sociedades civilizadas y a partir de la cual del cual se consigue una buena convivencia social es un anhelo de toda persona grupo empresa nación y comunidades de naciones es un fenómeno sociopolítico requisito para la supervivencia del género humano que más dice de la paz la paz está indisolublemente ligado a la libertad del ser humano la paz es la obra de la justicia la paz es ausencia de guerra o violencia la paz es un proceso no es el fin de un de un camino hay falta la palabra fin la paz es fraternidad y exige solidaridad como ven ustedes estamos refrescando muy probablemente lógico ustedes también conocen estas cosas pero hay conjunto de estudios tratados con ejemplificaciones y todo pero bueno pues el tiempo es lo que nos va a limitar a hacer más cosas entonces lo que vamos a decir este el diálogo tolerancia libertad solidaridad justicia y paz son ejes transversales como hemos dicho en los que se funda el éxito en la práctica de la ética intercultural intercultural si esos esos cinco ejes no se cumplen entonces estaríamos un poco flaqueando pero es punto para seguir avanzando en todo caso ética intercultural intercultural entonces dice aquí es una propuesta de acción que exige el compromiso de los individuos quienes conscientes de sus diferencias buscan la construcción y reconstrucción de un sistema de valores en el cual todos tengamos cabida y asegurar la convivencia social evitando el monoculturalismo como ven ustedes la intercultural ha abierto espacios posibilidades de mejor comprensión de la vida social y bueno pues mucho más antes en la anterior les dije que habíamos trabajado en unos proyectos pero no teníamos muy clara estas cosas y ahora que con estas cosas vamos a un poco reforzar en los trabajos que ustedes van a realizar creo que va a ser importante tomar en cuenta todos estos aspectos ética análisis sistemático ¿cuántas clases de ética hay? hay tres meta ética ética normativa ética aplicada no vamos a poder resolver todo explicarlo todo porque bueno pues nos ha dado el tiempo un poco limitado porque también era necesario la anterior este perdón perdón la meta ética se dedica a enfoques metafísicos enfoques psicológicos ética normativa está orientado a las teorías de la virtud teorías del deber teorías de la consecuencia en tanto que la ética aplicada está en el terreno profesional organizacional empresarial ambiental social deportiva sexual comunicacional bioética también de investigación en todos los campos entra la ética como ustedes pueden observar pasamos un poco para diferenciar nomás si son lo mismo decir ética y moral decíamos que en algunos momentos y la moral es diferente en las sociedades ética dice analiza las conductas morales de las personas y sus efectos en la sociedad diferenciando lo correcto de lo incorrecto ese es el valor de lo ético como valor diferencia precisa califica diríamos así en tanto que la moral viene a ser un conjunto de costumbres creencias valoraciones que forman parte de la tradición y cultura de una sociedad entonces la moral no está tan claro como que uno dice puede ser una creencia puede ser una costumbre puede ser digamos una valoración en lo que una persona cree que lo que está haciendo es buena y para la otra persona no en otras partes en otras sociedades por ejemplo nosotros en la sociedad peruana tenemos algunas cosas que consideramos como una situación de moral de moralidad de hurtar de golpear este incluso en el núcleo familiar tenemos este el tema del matrimonio no es cierto en otras sociedades el matrimonio digamos el varón tiene dos esposas tres esposas que en el Perú no sería factible pero en otros lugares sí entonces a eso avanzamos nos va a ganar el tiempo ya estos criterios ética moral lo pasamos 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 nos va a quedar entonces cada uno tiene su propia ética ¿por qué? ¿de dónde viene? eso dejamos para una reflexión de ustedes qué interesante será en la medida en que uno piense si lo que está actuando es correcto o no es correcta pero eso va a ser ya tema digamos en algún momento más oportuno cada sociedad o cultura tiene su propia moral ¿por qué? ¿cómo se evidencia? para reflexión eso eso don dato sí quisiera pedirte que regrese a la diapositiva anterior que la habíamos construido y quisiera aprovechar unos minutitos un par de minutitos que me permita comentarla a ver a ver habíamos construido esto un poco tal vez por el tiempo no lo quería presentar pero sí quería considerarlo como pertinente la ética sí es el estudio de la moral en la que aquí está indicado establece reglas que se aplican en las sociedades ética a la derecha está la moral hace referencia a las reglas aplicables a un cierto grupo que tiene que ver con el bien y el mal es verdad y eso lo comentaba hace un momento en el caso de la ética lo usual respecto a la flexibilidad lo usual es que la ética sea permanente nos conduce como criterios que nos conducen en el comportamiento aunque podría variar en cuanto a las creencias de las personas si nuestras creencias cambian nuestra ética también se puede cambiar se puede modificar en tanto que la moral estará será consistente solo en determinados contextos la moral no es igual para todos como usted lo mencionaba por eso es que hay grupos que tienen características comportamientos homogéneos distintos de otros comunidades campesinas comunidades nativas ciudades poblaciones ejemplo los norteamericanos ejemplo los japoneses etc pueden haber excepciones si es posible ir en contra de la ética cuando deseas ajustarte a distintos principios morales y esas son dilemas que las personas tenemos que asumir en algún momento les habrá pasado los compañeros aquí presentes acercarse a una comunidad y encontrar que hay éticas que no son compatibles con tus propias con tu propia ética y tus principios o valores personales pero son parte de esa cultura en cambio respecto de la moral puede que una persona que siga principios morales no tenga ética no es decir estoy una comparto una cultura pero no practico esa ética puede suceder también en el rasgo del tipo el perdón el significado esa manera de concepto solamente la ética proviene del griego etos que significa conducta en cambio la moral viene de latín moralis que significa costumbre que ya es una herencia ambos son una herencia pero lo uno es más de conjunto de comunidad la ética más bien es universal y por eso es que se apoya la ética en la declaración de los derechos humanos por ejemplo se aborda allí y respecto del tiempo la moral podría ser temporal porque podría cambiarse respecto de las culturas y finalmente el uso práctico requiere de parámetros en los cuales la persona vive si una persona dice practicar ética es porque los sientes suyos los hace propios y en el caso de la moral el uso práctico es cuando el individuo actúa en relación a lo que se supone correcto en función de su comunidad o de su sociedad quería destacar este cuadro que lo habíamos preparado porque distingue realmente que es ética y moral perfecto yo creo que si está bien porque más pensando en los minutos pase para adelante justo de ahí venía la sugerencia de plantear esta cuestión entonces volviendo a la diapositiva anterior si en la diapositiva anterior preguntábamos la cada uno tiene su propia ética ustedes tienen su propia ética y las culturas tienen su propia moral era una cuestión que planteábamos como parte de nuestro diálogo podríamos decir que si efectivamente tenemos nuestra propia ética en la medida que nosotros tengamos nuestros principios nuestros valores arraigados y la cultura las comunidades tienen su propia moral y se basan en estas creencias en esa cosmovisión y esas herencias culturales de su conducta así que para poder entrar a conversar y comunicarnos con ellas habrá que estar firme en nuestra ética y entender la moral que existe en esas comunidades entonces no sé si el tiempo está bien a ver por favor todavía tenemos unos minutitos para compartir quisiera pedir la opinión de participación de los compañeros sobre estas preguntas que estábamos lanzando y sobre estos casos que nos plantea el maestro Donato a ver si podemos escucharles a los participantes la opinión de ellos bueno quería también este no es cierto es lo que dice el maestro y también por ejemplo en el caso de la Shánica en algún tiempo por ejemplo era para ellos normal tener dos esposas digamos o convivientes como lo llaman entonces pero eso para ellos era normal ¿no? pero para para nosotros no no es así no es como dicen entonces creo que es una comparación lo que decía entre el ético y y lo moral no sé si estoy en lo correcto lógico por eso decimos la las sociedades los grupos humanos lógicamente hay familias que tienen patrones culturales que está ligado a la moral y así que practican lo que piensa la la familia ya punto y el resto no le interesa ¿no es cierto? pero de todas maneras la la ética como valor si pues va a tener que tamizar va a tener que evaluar cuál es lo correcto cuál es lo incorrecto y todo ello siempre va a ser una suerte de relatividad ¿no es cierto? ¿alguien más por favor? ahí la Teresa está levantando la mano adelante por favor claro la primera pregunta que hacías en la presentación anterior en el slide anterior era respecto si cada profesional o bueno maneja una ética yo considero que sí en mi caso manejo una ética por ejemplo cuando coordino con mis demás compañeros que también intervienen en las mismas zonas que yo ¿no? qué cosas realizar y qué cosas de repente no o sea coordinamos ¿no? para no faltarnos el respeto entre colegas y no decir cosas que no coordinen o sea que no estén bien empatadas y respecto a la segunda pregunta respecto a la moral yo bueno he tenido la oportunidad de conocer diferentes comunidades todas ya pero una en especial me pareció muy interesante su reacción respecto por ejemplo al al uso del achote pero en una versión un poco un poco diferente como un bálsamo para labios ¿no? por ejemplo hay determinada comunidad no quería aprender a hacer un bálsamo a base de achote a pesar de que el achote lo utilizan en el pintado de rostros por ejemplo pero las demás comunidades sí entonces notaba el contraste y básicamente es del grupo femenino ¿no? notaba esa diferencia entonces para algunos unas mujeres consideraban que no pues no no les parecería adecuado seguramente mientras que para otras sí ¿no? entonces tiene que ver definitivamente con su costumbre sí porque de hecho yo observaba que no no usaban mucho el achote para labios mientras las demás comunidades a pesar de que no era un bálsamo en sí se utilizaban el achote por ejemplo ¿no? y tiene que ver mucho con eso lo pude relacionar ¿no? gracias muy interesante correcto alguien más por favor a ver aquí están varios de nuestros compañeros colegas que pueden opinar al respecto de la ética y la moral ¿ustedes creen que se puede aplicar? ponemos ahí un caso ¿no? la aprobación de un proyecto por parte de la comunidad ¿cómo sería nuestro actuar? ¿tienes ética o respeta simplemente la moral y acepta sus procesos? ¿cómo sería eso? caso número dos la alimentación en la comunidad Teresa Teresa adelante respecto a un proyecto de parte de la comunidad pienso que eso debería primero ser socializado para saber si el proyecto es percibido por la comunidad de una forma útil de una forma positiva que beneficie para ellos porque si no puede suceder lo que decíamos como un sesgo ¿no? que las comunidades de repente no valoran los proyectos en el tema de las piscigranjas y al final lo descontinúan o no le dan digamos uso sostenible en el tiempo ¿no? en el caso dos considero que la alimentación sí es un derecho ¿no? pienso que sí se podría intervenir pero también rescatando sus saberes ancestrales respecto a la dieta que ellos consumen a los alimentos que se desarrollan propiamente en el lugar ¿no? y bueno eso es una una opinión ¿no? ¿en cuál sería moral? pienso que deberíamos de evaluar es que ambos son para mí sería difícil porque para mí ambos tienen que ver con ética porque yo no podría ¿cierto? sí, exacto porque no podría decir esto no lo puedo hacer sin considerar sin no considerar la participación del comunero ¿no? porque el proyecto es para él no es para mí ¿no? yo puedo ser muy técnica pero al final mi conocimiento no cobra sentido si es que yo no converso con él no lo entiendo ¿no? y obviamente para que tenga sentido en el tiempo no sea sostenible ¿no? eso gracias correcto acá tenemos por ejemplo dice a partir del proyecto en el que trabaja proponga un caso de situación en el que aplica la ética para garantizar el éxito de su proyecto esto es una tarea que estará subida en la plataforma virtual del curso así que les invito les invitamos a reflexionar sobre estos conceptos de ética y moral y elegir una situación en la que ustedes ya están trabajando para poder demostrar que sí es posible aplicar una ética correcta una ética dentro de lo correcto para lograr el éxito de tu proyecto ¿no? el siguiente es otro ejercicio creo en relación al grupo cultural en el que trabaja en su proyecto proponga un caso o situación en el que aplique la moral para garantizar el éxito de su proyecto también sería para reflexionar ¿cierto? y colocar en la plataforma bien ¿alguna consulta hasta aquí mis hermanos estimados? bueno pues entonces nos ha ganado siempre el tiempo hubiera sido un poquito más pero algo algo es algo peor es nada ¿no? entonces yo les agradezco pues muchísimo por haberme permitido participar de alguna manera en estas cosas que es importante pero si es mucho más importantísimo que ustedes en el transcurso de este curso este visualicen internalicen las cosas que se van a decir las cosas que se han expuesto porque es clave para el éxito de los trabajos éxito en lo profesional etcétera ¿no es cierto? entonces felicitándolo de todas maneras por estas cosas y yo les agradezco mucho por haberme escuchado y haber tenido la paciencia pues de todas maneras muchísimas gracias profesor Nonato un aplauso virtual para él les pedimos a todos si pueden abrir sus cámaras para saludar al maestro Nonato los que pueden abrir sus cámaras los que no les invitamos a poner una reacción Rolly ahí te ve muy bien excelente entonces con esto queremos terminar la sesión de hoy recuerden que la plataforma de Canvas de nuestro curso está disponible si tienen dificultades de acceso escríbanos para poder darles las facilidades muy buenas noches a todos y a todas perdón Teresa querías comentar algo finalmente Teresa tienes la mano levantada o era el saludo nomás no si es que en realidad te estaba comentando por interno ser ok tienes bastantes consultas y me alegro mucho por eso encantada de poder ayudarte con muchísimo gusto mi estimada básicamente por ejemplo un ejemplo más general para que no suele tan personal con el tema de la tala de árboles pero árboles que están en áreas pues de bosque virgen y que bueno sabemos que hay una cierta norma que la ve el estado respecto a los árboles nativos y que no los puedes talar si es que no has hecho todo un trámite para poder hacerlo ¿no? entonces ahí por ejemplo entra mucho la ética ¿no? y entra también un conflicto de respecto a que por qué se hace uso por qué algunas determinadas comunidades hacen uso de la madera de esta forma ¿no? y básicamente tiene que ver con su subsistencia ¿no? y las actividades a las cuales de repente no le generan una estabilidad económica ¿no? y es ahí mi dilema ¿no? quiero saber realmente cómo debería de abordarse para poder llegar a cambiar ciertas conductas que de repente no son tan buenas dentro de la conservación de un bosque ¿no? eso era todo gracias es muy interesante lo que comentas hay algunos territorios y eso lo tomo de la presentación que acaba de hacernos Cefi hay algunos territorios que ya tienen documentos ya tienen planeamientos desarrollados y probablemente en esos ejes están considerados algunos abordajes de actividades económicas viables cuando se hablan áreas naturales protegidas eso es mucho más restringido que en otros territorios que no tienen áreas protegidas por ejemplo entonces la documentación a investigar o a articular sería en este caso los PDCs los planes maestros de las áreas protegidas los planes sectoriales probablemente los hay y si es que no hubiera intervención específica en el territorio comenzaríamos con implementar los planes de vida los planes de vida son documentos que ampliamente ha desarrollado el aire y no solamente con el fin de proyectarlos a una legalidad a las comunidades sino realmente al tema de planeamiento un plan de vida para las comunidades es un documento rector de su desarrollo con sus propias palabras con metodologías participativas con objetivos y metas alcanzables para ellos de manera que asociar y agarrarse de esos objetivos va a ser más eficiente que imponer o que proponer actividades por ejemplo extractivas o actividades que vayan en contra de su ética y de su moral inclusive y para eso hay mucho por trabajar respecto del conocimiento de las comunidades locales ok tenemos mucho más para conversar pero se acabó nuestro tiempo eso les agradezco nos pasamos unos puntitos más pero muchísimas gracias por estar con nosotros en esta cuarta y última fecha del primer módulo les invito a completar sus evaluaciones y sus pequeñas tareas en la plataforma de camas del curso y reitero si tienen consultas nos hagan llegar muy buenas noches mis estimados y nos vemos en la próxima gracias gracias Gracias.